Muy buenos días a todos. Hoy el vídeo va a ser diferente, porque no va a ser ni un edit, ni un on-board, ni nada de lo que llevamos haciendo hasta ahora. Va a ser un vídeo de hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? De mi nueva bicicleta para el 2021. Hemos estado barajando dos posibilidades. La Specialized Status y la Specialized Stamp Jumper Evo Comp Carbon. Ambas son de Enduro, con unos colores un tanto especiales, porque no son de los que solemos ver en las bicis que están en la calle. Son unos colores, un rojo marrón de la Status de Aluminio y un rosa grisáceo de la Stamp Jumper. A mí personalmente me gusta más el color de la Stamp Jumper, pero para gustos, colores. Entonces, en cuanto a componentes, pues voy a hacer una pequeña comparativa. Tengo aquí la chuletilla. Una característica muy positiva que tiene la Status es que es mullet. ¿Qué quiere decir? Que el radio de la rueda delantera es 29 y el radio de la trasera 27 y medio. ¿Por qué para mí eso es mejor? Porque para mi estatura, para meterla en curva, es mucho mejor una rueda trasera más pequeñita. Y es una tendencia que se está llevando ahora en las competiciones. Es algo que la Stamp Jumper no lleva. Lo que lleva es un pequeño tornillito en el tren trasero para poder hacer la mullet. Continuamos con las suspensiones de la Status. Ambas son Fox y la horquilla es Rhythm 36, de 160 delante y detrás. La Stamp Jumper lleva las mismas suspensiones, pero la horquilla es de 160 y el amortiguador es de 150. Continuamos con los frenos. La Status lleva unos SRAM KDR y la Stamp Jumper unos Shimano SLX. Los dos modelos son de cuatro pistones, por lo que la diferencia es simplemente de marcas. ¿A ti cuál te gusta más? Pues para mí me gusta más el RAM, pero es simplemente a gustos. Llevo en todas las bicicletas el RAM y simplemente que el funcionamiento me gusta algo más. Pero ambos van a la perfección. Luego, en cuanto a transmisiones, la Status se va a RAM y la Stamp Jumper se va a Shimano SLX y NX. También son uno de los modelos más básicos de ambas marcas. Las geometrías, como ya he explicado antes, son muy bajadoras, muy endureras hacia abajo. Pero como la Stamp Jumper es de carbono, hacia arriba le da un puntito más de agilidad, diría yo. Pero eso es simplemente que yo para el enduro, que es lo que hago, es para competir, que el carbono me vendría algo mejor. Pues a menos, claro. Y más rígido. Por último, los componentes, los clásicos, el manillar, la potencia, el sillín, la Status lleva los básicos de Specialized. Stout y la propia marca de Specialized lleva sus componentes. Y la Stamp Jumper lleva Specialized y las ruedas son robal. Es decir, que va un puntito también por encima en cuanto a estos componentes. Para terminar, he de decir que ambas son unas bicicletas muy, 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 muy buenas, las dos. Es decir, que no me importaría tener ninguna, o sea, ninguna de las dos, ahora que las quiero las dos, vamos. Lo que digo, que son muy buenas. Y lo que me apetece que hagáis vosotros es que me escribáis en los comentarios qué bici os gusta más. Podéis meteros en la página de Specialized a indagar un poco más y comprarla, por supuesto. Entonces, lo que os decía, escribís en los comentarios cuál es la que más os ha gustado y cuál es la que creéis que va a llegar. En el próximo vídeo espero tener una de estas dos entre mis manos y poder enseñarosla, hacer una review, un bike check o lo que sea.